Hola, ¿cómo estás? Hoy me gustaría proponerte que reflexionásemos sobre una competencia relacionada con la inteligencia intrapersonal y es la iniciativa. ¿En qué consiste esta competencia? Es una cualidad que define a las personas que tienen capacidad para emprender nuevas acciones, para poner en marcha proyectos novedosos o para buscar soluciones a problemas. Normalmente las personas con mucha iniciativa no se sienten obligadas a tomarla porque viene eso de un factor externo, sino que surge de ellas. También además la iniciativa va relacionada con la autoconfianza. Las personas con mucha iniciativa se sienten seguras y confían en que van a conseguir lo que se proponen. Te propongo una reflexión para ejercitar la iniciativa. Piensa en situaciones en el pasado en las que hayas tenido que poner en práctica tu capacidad de iniciativa. Por ejemplo, para organizar un viaje o para buscar soluciones creativas a un problema. En ese momento concreto, ¿qué es lo que te motivó a poner en práctica tu iniciativa? ¿Con qué valores estaba asociada esa determinación a tener esa iniciativa? ¿En qué fortalezas te apoyaste para conseguir implementar esa iniciativa? ¿Cómo te sentiste? Intenta reflexionar ahora en tus situaciones actuales en las que necesites poner en práctica una mayor iniciativa. Compara la situación del pasado con la que tienes actualmente y decide cómo puedes desarrollar un plan de acción que te ayude a poner en práctica una mayor iniciativa. Te dejo pensando sobre estas cuestiones y te invito a que me acompañes en el siguiente vídeo. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!